2, 2, 2 De la villa canarias Desde Chaínos Javi Navar Resacción DJ Bronco Cito el Genius Produciendo Viva mi tía, viva mi tía You know, you know, ya tú sabes Un, dos, tres, ¡oh! Yo ya te veo, mamá, por la mañana Si te veo, me extrañan Contigo, uva, esta fiesta no va a parar Tú ponte a gozar, tú sabes que eres bonita, mami Tú ponte a bailar Uno, dos, tres, cuatro, sube el volumen que suena bien alto Cinco, seis, siete, ocho, diez, ya me pongo mi lucho Nueve, diez, once, doce, ya de acá se acelera tu coche Doce, trece, caca, doce, hice, ya no cuente más y mencióname, pide Uno, dos, tres, cuatro, ya no cuente más y mencióname, pide Cinco, seis, ocho, ya no cuente más y mencióname, pide Nueve, diez, once, doce, yeah, ya tú sabes lo que Cuenta, caca, 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 caca Que si compartíamos la misma edad Jugar conmigo era su verdad Me hice el loco y me dejé llevar Déjate llevar, mami Que nosotros hacemos el resto La música, la ponemos nosotros Si tú el jeans Con Daniel Doff Pero un circo fina en día Nos quedamos con yo Yuna, papo Tú lo que quieres que juegue contigo Que traje de tosito y te muerda el hombro Muévete morena, muévete bien suave Como aquel niño En el que tú sabes Mira niña, ven pa' acá Te voy a decir cuatro cosas La primera es, acércate más Que ya lo he oído, te lo voy a cinturrar Por recordar y navegar Por ese día sensacional Que tú conmigo querías más Y ahora yo no me lo voy a dar Me traga la renta y vámonos ya Yo sé que te gusta lo voy a disfrutar Porque recordar ya la voy a recargar Y el día de hoy poder lo canto Tú sabes, nena Uno, dos, tres, cabrón Sube volumen que suene bien alto Cinco, seis, siete, ocho Mírame niña, me pongo mi ancho Nueve, diez, doce Y ahora te acelera tu coche Doce, trece, 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 trece Ya no cuentes más y mencióname en Twitter Uno, dos, tres, cuatro Ya no cuentes más y mencióname en Twitter Cinco, seis, siete, ocho Ya no cuentes más y mencióname en Twitter Nueve, diez, once, dos, tres Vamos ver, tres, 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 tres Tu-mu-tu-tu, talaga, tu-mu-tu Tu-mu-tu, talaga, tu-mu-tu Tu-mu-tu, talaga, tu